Iniciamos con las noticias. La alcaldía de Cali anunció la ampliación del horario para la rumba para esta temporada de fin de año. Así es, Ivonne, se realizarán dos modificaciones hasta el primero de enero y habrá restricción para los estancos. Desde el próximo primero de diciembre el horario de la rumba en Cali se extenderá. Pasará de tres de la madrugada a cuatro entre el primero y diecinueve de diciembre. Hemos tomado la decisión de ampliar el horario hasta las cuatro de la madrugada a partir de este primero de diciembre. en los establecimientos nocturnos de Cali, dígase bares, discotecas, clubs. Buscamos con esto que la actividad nocturna se adelante en ciclo cerrado, buscamos que la ciudadanía no salga a otros municipios que tienen un horario más abierto y buscamos brindarle oportunidades a los propietarios de estos establecimientos hasta las cuatro de la madrugada. Igualmente el horario tendrá otra ampliación desde el 20 de diciembre hasta el fin de año, es decir, ir hasta las cinco de la madrugada. Vamos a ampliar el horario nocturno hasta las cinco de la madrugada. Ya será el horario de feria y será para convocar y movilizar la ciudadanía en el propósito de una actividad nocturna de responsabilidad y de cuidado. Las autoridades reiteraron que estos horarios funcionarán para bares y discotecas con capacidad de recepción de personas, por lo que estancos seguirán con su horario habitual. Aquellos establecimientos como estancos, estanquillos, lugares donde se vende licor como minimarket solo podrán funcionar con el horario que está actualmente, que es hasta la una de la mañana. La policía además prepara un plan especial para hacerle frente a este nuevo horario de fin de año. Más de 1.200 hombres y mujeres nos van a llegar para atender todas las actividades de ferias que hay en Cali, pero también indicarles que estamos preparados en acompañar todas estas actividades que desde ya inician. Mañana a 30 tenemos el lanzamiento del plan Navidad. Los caleños se mostraron positivos por el anuncio, pero piden mayores controles. Si es bien manejado por las autoridades, pues se podría mantener de esa manera mientras las festividades. Sin embargo, se puede generar para problemas, accidentes de tránsito. El horario extendido hasta las 4 de la mañana continuará durante el mes de enero, expuesto a cambios por la nueva administración.